muchísimas gracias muchísimas gracias por continuar con nosotros en las noches con bélgica pues como decíamos en la introducción del programa nos acompaña un querido amigo que me va a dar un momentito para que yo saludar y felicitar a una persona quien está de cumpleaños y que nosotros le dedicamos el programa de esta noche a él y a toda su familia para mí es un sobrinito él es francisco ceballos está de cumpleaños cumple 15 años y en este momento él está en sintonía con nosotros por lo que le mandamos un abrazo cálido de salutación y de felicitaciones por el arribo de su decimo quinto aniversario de vida francisco ceballos un sobrino para este servidor y bueno dicho lo dicho pues saludamos al amigo comunicador político y abogado nelson abre un nelson es un amigo entrañable que cada vez que uno pues habla de siempre está presente uno dice nelson y aquí está presente nelson abre solo una sola vez no debe esperar para después le llamó pero ese fue un momento ese fue un momento yo tengo un amigo que dice ese disco tuyo tú no lo borras cómo está nelson me alegra mucho no muy bien tener a nelson gracias aquí en el programa yo no tengo gran estimación eso viene de lejos verdad así es así es nelson qué bueno que haya aceptado la invitación no siempre es un honor siempre es un honor bélgica tacón también está por ahí domingo oreña y mañana siempre es un placer compartir con usted y sobre todo un privilegio salir en el programa tuyo bélgica muchas gracias nelson cómo te está yendo veo que tiene muchos programas que tiene que esté en las redes está muy activo en la comunicación no está nombrado en el gobierno solo te vas a dedicar a la comunicación al periodismo y al derecho bueno mira lo primero es que nosotros hicimos campaña por el actual presidente de la república el compañero presidente luis abinader nosotros fuimos el director operativo de la campaña en toda la provincia de santiago y uno también tiene compañeros que de una manera u otra dependen de uno verdad y que quieren estar en el gobierno que quieren tener la oportunidad de servir al país y servir al partido todavía hasta la fecha de hoy nosotros no hemos sido designado por el señor presidente de la república esperamos que lo pueda hacer en las próximas horas y al igual que nosotros hay otros compañeros también a nivel nacional a nivel de la provincia de santiago que todavía no han sido ubicados en el gobierno nosotros estamos entonces tenemos dos programas de radio diario tenemos un programa de televisión también y ejercemos el derecho estamos en eso estamos en el partido de alguna manera haciendo algunas críticas a mi gobierno a mi presidente y también resaltando las cosas positiva las realizaciones los esfuerzos principalmente de transparencia que está haciendo el gobierno del partido revolucionario moderno y el gobierno del presidente luis abinader yo espero que te nombren un cargo importante porque tú tienes mucha capacidad para eso por eso porque tienes capacidad tienes compromiso y puedes hacer una buena gestión además yo te veía a ti luchando mucho en esa campaña yo pensaba que te iba a ser uno de los primeros eso relativamente tú eras la voz oficial en cuanto a publicidad a radio de televisión bueno mira si nosotros también pensábamos que íbamos estar designado en una posición pública desde el mismo 16 de agosto yo también lo creía que nosotros tenemos 13 años con el presidente luis abinader tú recuerda bueno yo puedo decir cuando cuando él cuando él cuando él cuando él cuando nadie conocía al presidente luis abinader nosotros estuvimos con él 13 años trabajando desde la parte organizativa electoral operativa y trabajando de verdad dejando otras cosas para salíamos con él cuando nadie lo conocía y nos decían por ese es el hijo del viejo refiriéndose a su padre sí al senador exacto a su padre que en paz descanse porque no conocían al al hoy presidente de la república luis abinader y nosotros estuvimos con él él sabe que nosotros lo que hemos hecho siempre es trabajar con él durante estos 13 años sin percibir nunca un centavo por el trabajo político que realizamos y estamos muy pendientes él sabrá verdad en qué momento nos coloca si entiende si entiende que no debe hacerlo bueno pues él es el presidente de la república ya pero cuando él era el candidato a la presidencia de la república nosotros estuvimos con él yo conocí muy bien al candidato a la presidencia de la república trabajé muy de cerca con él pero él es el presidente ahora y él coloca en el momento que él quiera cuando él quiera y a quien quiera también a sabino va es que era prácticamente hermano de leonel fernández lo colocó un año faltaba y a fabi fue muy bien después se quedó en los gobiernos venideros uno no puede desesperarse porque en los gobiernos hay muchos compromisos ahora uno entiende que una figura como tú que daba tanto la cara es la primera persona que debe tú y el periodista amigo mío federico federico con don rafael que venían aquí a tomar café hacer ni era el senador y le hizo la campaña del senador o sea que uno siempre visualiza por ahí correcto 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 en estos seis meses que se cumple hoy del gobierno ya en funciones como tú evalúa el desempeño del gobierno de luis abinadére perrén mira domingo un saludo para ti hermano un abrazo mira realmente domingo y los amigos que nos están viendo en este momento mira se han cometido alguna pifia se han cometido alguna pifia en el gobierno pero yo te puedo asegurar que todo ha sido verdad con la mejor intención y sobre todo de transparencia yo pienso que en estos seis meses del gobierno del presidente luis abinadére hemos logrado muchas cosas muchas cosas que antes en ningún presidente ningún partido en el gobierno se atrevía a emprenderla por ejemplo hay que resaltar independientemente del criterio que puedan tener otras personas el hecho de que el mismo día de su juramentación el presidente de la república designa a miriam germán y también a jenny berenice wilson camacho y todos esos fiscales y ha creado un ministerio público es realmente independiente ahora miriam germán y todo el ministerio público los fiscales no reciben llamadas del presidente de la república y fíjate cómo han estado actuando de manera independiente eso ha sido celebrado solo esa decisión le ha valido los seis meses al presidente luis abinadére el esfuerzo que ha hecho en ese sector educativo en medio de una pandemia señores las cosas que se han logrado para que este año escolar no se haya perdido los esfuerzos del presidente luis abinadére de roberto fulcar han sido extraordinarios y de todo el gobierno todo el país que ha entendido que después de la pandemia el mundo realmente cambió todos los esfuerzos han sido grandes y no decir entonces en el sector salud el sector salud ha sido inmenso extraordinario el esfuerzo que ha hecho el presidente luis abinadére y el equipo que le ha estado acompañando hay que resaltar también bueno ya bélgica lo dijo ustedes lo saben que ya en el día de hoy se empezaron a vacunar el sector que de acuerdo al protocolo que se ha establecido que es el sector sanitario el sector de los médicos y como dijo el presidente de la república qué bueno que ya llegando estas vacunas se está poniendo ya se empieza el fin que debemos tener de la pandemia con la vacunación y que van a seguir llegando otras pero sobre todo la fuente la creación de empleo el presidente en medio de la pandemia ha estado apoyando el turismo ha estado apoyando la relación pública privada de empresa o sea se ha hecho yo entiendo demasiado en esto en estos seis meses la transparencia fíjense todos los esfuerzos que ha hecho el presidente luis abinader para que las cosas caminen bien como están creando una serie de estructura para vigilar para supervisar a los funcionarios porque señores tenemos una cultura de tantos años en la república dominicana que pensamos que inmediatamente llegamos a una posición hay que acabar con todo eso no se va a acabar de un día para otro ahora el presidente está tomando medidas para evitar que esas cosas pasen que se roben el dinero del pueblo y está actuando con mucha transparencia yo pienso domingo que en estos seis meses se ha hecho demasiado no solamente lo que se ha podido hacer en medio de una pandemia sino aquí hay un esfuerzo extraordinario de parte del presidente de la república y del partido revolucionario moderno de los que acompañan al presidente luis abinader para que las cosas se hagan bien y yo pienso que el pueblo está valorando muy positivamente estos seis meses de el presidente luis abinader el presidente del prm jose ignacio paliza ha dicho de que en los próximos días en los próximos meses los perremeistas los que no han conseguido un empleo podrían ser nombrados en distintas posiciones tú crees que las posiciones que faltan por cubrir podría estar tú podrías estar tú o simple y llanamente las posiciones que faltan por cubrir no son necesariamente las posiciones a las cuales una persona como tú con el trabajo que tú tienes realizado podrían ser suficientes vamos a decirle así para lo que tú puedes desempeñar mira, te agradezco y también a Bélgica y a ustedes que son amigos nuestros pero yo no soy una preocupación ni soy una prioridad para ocupar una posición en el gobierno yo creo que me gané una posición con el trabajo político que realicé y sobre todo con la preparación que tengo en términos profesional, en términos políticos mucha gente no se entiende cómo Nelson Abreu no está en una posición de importancia y déjame decirte que a mí me han ofrecido posiciones dentro del gobierno pero yo he entendido que no está a mi nivel y simplemente no le he aceptado no le he aceptado porque yo entiendo que tengo el nivel tengo la preparación y tengo el trabajo político hecho para estar en una posición de importancia y una posición donde yo pueda responder porque yo soy un dirigente político una posición donde yo pueda responder a la gente que trabaja conmigo que trabajó conmigo junto para que Luis Abinader sea el presidente de la República ahora bien, mira yo respeto mucho al presidente de mi partido al compañero presidente de mi partido mira a Paliza si yo he escuchado al compañero Paliza presidente del partido decir eso muchas veces muchas veces lo ha dicho que bueno nos decían a nosotros que en septiembre, octubre y noviembre nos decían que en enero se iba a resolver el gran problema de los compañeros y ya enero pasó ahora en febrero nos dicen lo mismo y yo quiero decirle lo siguiente mire yo soy una persona muy transparente y probablemente por eso no estoy en el gobierno porque ellos saben que yo tengo cabeza propia y que voy a una institución y donde esté hacer lo que yo entiendo que debo hacer dentro de la transparencia y cuidando también lo que establecen las normas y las leyes entonces ¿qué es lo que ocurre? mire en el gobierno hay unos 672 mil empleados públicos solo el 10% oigan bien está protegido por la ley de la carrera administrativa la 41-08 estamos hablando que hay unos 600 mil empleos en el sector público entonces no es posible señores que al día de hoy prácticamente solamente hay unos 200 mil PRDistas faltan unos 400 mil de cargos que están ahí para ser ocupados por dirigentes del partido revolucionario moderno que debo decirle que la mayoría tiene las capacidades que la mayoría tiene la preparación y tiene la voluntad de ayudar a su gobierno y que están esperando que lo coloquen yo creo que el compañero Paliza presidente del partido él lo sabe porque nos hemos reunido varias veces en todo este trayecto y muchas de las cosas que se han prometido no se han cumplido ya la base del partido fíjense algunas manifestaciones que se están dando ya a nivel nacional la base la dirigente media ya no quiere más promesa y van por ejemplo a las instituciones públicas señores y encuentran los dirigentes del PLD a los que ellos tuvieron que enfrentarse en los barrios en los municipios en las provincias que están ocupando las posiciones del gobierno y se burlan de ello yo le puedo decir a ustedes que yo visité una institución pública de aquí de Santiago y a mí me hicieron esperar seis horas para yo ver ese funcionario y cuando al fin pude verlo me di cuenta que era del PLD que no era del PRM y eso no puede estar pasando aquí en el gobierno del partido revolucionario moderno en el gobierno de Luis Abinader eso no puede seguir pasando las principales posiciones deben ser ocupadas por los dirigentes del PRM porque si no en este momento fuera Danilo Medina el presidente de la república y no es Danilo es Luis Abinader entonces Luis Abinader debe acompañarse de los hombres y mujeres que lo llevamos a él a la presidencia de la república eso es si él quiere porque él es el presidente y como presidente él hace y toma la decisión que él entienda pero hay disgusto yo debo decirlo con mucha responsabilidad hay disgustos y ya de anuncio de anuncio ya estamos cansados ya hay que tomar decisión Nelson pero al principio hay muchos también nombrados nuevos de compromisos tal parece que hizo Luis de otros partidos y también personas que no son políticas que tienen renombre han participado en la política y bueno hicieron sus amarres y esos fueron los primeros nombrados sí pero Bérgica es lógico que Luis Abinader no llegó al Palacio Nacional solo con los perremeístas recibió apoyo recibió apoyo de muchos sectores ahora principalmente con los perremeístas fue que llegó allá entonces él debe tomar en cuenta a los perremeístas y debo mira yo debo ser honesto mira te voy a relatar rápidamente tú sabes qué ha pasado Luis Abinader designó comisiones de empleo en cada una de las provincias en cada uno de los municipios qué pasó mira yo lo voy a decir responsablemente la mayoría de eso yo formé parte de la comisión de empleo de aquí de Santiago y te voy a dar una primicia que nunca lo había dicho lo voy a decir por primera vez yo renuncié de esa comisión de empleo al mes ¿y por qué? porque vi que muchas cosas que se estaban dando ahí no era el espíritu de reconocer a los dirigentes del partido que habían trabajado y empezaron a nombrarse familiares amigos gente relacionada y no a la gente que había hecho el trabajo y eso está pasando en muchos ministerios eso está pasando en muchas direcciones que el presidente le ha dado instrucciones específicas de que empleen a los perremeístas no y están empleando a otros a gente que no hizo el trabajo señores vergonzoso cuando y escúsenme que yo hablo en primera persona pero 13 años al lado de Luis Abinader cuando nadie lo quería cuando nadie lo conocía y él lo sabe trabajando electoral trabajando en organización enfrentando al PLD y tú lo sabes Bérgica y lo saben la gente que son los principales proyectores o sea los principales que trabajan en los medios de comunicación yo enfrenté al PLD de manera transparente en los medios a mí no me doblegaron para que el PRM llegara me fajé todo el mundo lo sabe aquí no hay una explicación por qué Nelson Abreu no está ocupando una posición importante en este gobierno entonces ¿qué hacían? mira oye han nombrado familiares amigos hijos cuñados nietos y han dejado los compañeros y yo renuncié de esa comisión de empleo precisamente por eso porque aquí hay funcionarios en Santiago y a nivel nacional ministros directores que han olvidado a los dirigentes y se han abrazado de gente que nada hizo para que Luis Abinader y el PRM llegara y ya está bueno ya está bueno de promesa ya tienen que pasar a los hechos paliza el presidente de la república y finalmente con relación a esta parte quiero señalar lo siguiente miren nosotros estamos adoleciendo los PRMistas en el gobierno de algo muy doloroso y que creó mucho problema el PLD y es que ahora no tenemos partido ahora no tenemos dirección porque la dirección del partido en todos los niveles a nivel nacional a nivel de la provincia a nivel de los municipios se fueron al gobierno ya tú no puedes ir al partido a buscar a quien ya no están en el partido están en el gobierno yo inclusive sugerí públicamente que tomaran licencia que tomaran licencia y que pusieran a otros a dirigir el partido hoy tú vas a los locales del partido y están solo porque no aparece un dirigente que los compañeros puedan ir a reclamarle y cuando van a la oficina no los reciben no le toman llamada y lo ponen a esperar 6, 7, 8 horas a lo que hicieron el trabajo junto con ellos no los reciben esa es la situación que está pasando a nivel nacional entonces ya está bueno de promesa deben empezar realmente a emplear a los que se fajaron para que ellos hoy estén en el gobierno y el propio presidente de la república Luis Abinader esté en el palacio nacional me imagino que mañana tiene alguna pregunta te quería hacer esta veo que ya hay aspiraciones vi en un periódico el hoy específicamente que Ulises Rodríguez podría aspirar a la alcaldía de Santiago y me dicen que hay otros que están bien ¿es una campaña a destiempo o está bien que aspiren? bueno tú sabes que todo político debe tener sus aspiraciones ahora es a destiempo o cualquier aspiración que pueda tener un compañero con su derecho pero es a destiempo recuerda que Ulises Rodríguez fue el candidato a la sindicatura hizo un buen papel en apenas dos meses tres meses yo siempre dije que si Ulises hubiese sido con más tiempo el candidato nosotros lo hubiésemos ganado a Abel Martínez hay otros compañeros que no lo han manifestado de manera pública pero que también van a aspirar tienen todos sus derechos ahora son funcionarios que se dediquen a trabajar en la función para la cual el presidente lo puso ahí cualquier campaña ahora es a destiempo ahora voy a decir algo también de manera muy responsable aquí hay compañeros que están en instituciones públicas que están colocando a las personas no no por el trabajo que hicieron sino porque esas esas personas que yo no le puedo llamar compañeros porque la mayoría no son compañeros del partido lo están llevando tú sabes para qué ya formando sus equipos para el 2024 eso es lo que están conformando equipo para las aspiraciones que ellos puedan tener entonces señores si no empleamos ahora a López Remeita no va a haber 24 ni va a haber 28 no va a pasar pero es que no aprenden pero no va a pasar peor que el PLD la enseñanza de nosotros debe ser el PLD el comité político del PLD se fue todo al gobierno y olvidaron el partido y eso está pasando en mi partido un partido que yo fundé yo fui de los que di el paso cuando nos fuimos del PRD cuando muchos inclusive de los que están ahora en el PRM se quedaron en el PRD aquí hubo cinco personas que formamos el PRM son Rosa Santo Víctor Méndez Amarilis Evaré Nelson Abreu y Nelson Marmolejo eso fue lo que formamos lo que dimos el paso aquí entonces que tengan eso claro que nosotros no vamos a permitir en mi gobierno que yo tanto trabajé que nos sigan desconsiderando Nelson una última pregunta la tiene mañana bueno si como no debo de aprovechar para saludar a don Nelson Abreu manifestarle mi mi complacencia de poder verlo sea por este medio y Nelson yo me voy a quedar chiquito me voy a quedar solo aquí quiero saber tu opinión con respecto a tú hablabas de pifia utilizaste ese término yo también voy a hablar de pifia pero aquí en Santiago donde tú estás donde estamos hoy se conoció una medida de presión en contra de un compañero tuyo del PRM comunicador me refiero al comunicador Gómez Díaz y que estaba al frente de aduanas aquí en Santiago acusado de una situación terrible y igual lo ocurre con un médico en el 6 al medio también que fue del PRD y se dice que estaba vinculado al PRM quiero saber si eso afecta al PRM y cuál es tu posición frente a estos temas bueno mañana un abrazo hermano un abrazo un abrazo tengo mucho aprecio a ti y a tu familia bueno mira primero el caso de Lenín Quesada él no es del PRM Lenín Quesada fue el síndico cuando nosotros estuvimos en el PRD lo apoyamos a nosotros nos sorprendió grandemente esta investigación te voy a aclarar como abogado penalista que no hay acusación todavía algunas veces en los medios nosotros en la prensa escrita en la televisión en la radio utilizamos algunos términos quizás por desconocimiento en términos jurídicos pero no ha sido acusado están investigando todavía le conocieron una medida de coerción le impusieron prisión preventiva en el caso de Antonio Gómez Díaz yo soy abogado soy uno de los abogados de él y yo te puedo asegurar a ti y a tanta gente que nos está viendo en este momento que yo conozco el expediente esto es muy lamentable porque el esposo de esa joven también es un compañero de nosotros del partido revolucionario moderno yo no sé cómo cómo eso pudo pasar pero yo le puedo asegurar sin entrar en muchos detalles porque eso está en una fase de investigación señores ahí no hay tal violación es que no pudo ocurrir señores eso es inaudito solamente te puedo decir mañana cómo tú puedes violar una mujer en una oficina pública a las dos de la tarde donde hay guardia donde hay policía y que tú la violen en el baño y ella sale en el baño con su violador se montan en un vehículo con otra persona y se van a pasear y después de varias horas ella lleva la casa y la deja allá pero cuando ella sale ahí hay como 10 guardias que están en la puerta pero si ella quería también frente a aduana ustedes lo saben que está ahí en la calle del sol hay un destacamento de la policía nacional ella no fue pero si tampoco ella quiso ir al destacamento a tres esquinas está la unidad de violencia de género a la que ella fue seis días después de que supuestamente de que fue y todo eso se le presentó al magistrado en el día de hoy yo quiero aclarar como abogado que a él no se le otorgó libertad algunos dicen le dieron la libertad no a él le hicieron arresto domiciliario que es una prisión lo único que es que en vez de él estar en una cárcel pública él está en su casa pero está arrestado está preso en su casa yo entendía nosotros entendíamos que el juez Salomón Cirilo Salomón debió otorgarle libertad pura y simple porque no hay ninguna vinculación en este caso le hace daño al PRM no creo que no mira tú sabes por qué miren señores lo que pasa es que los niveles de transparencia con que se está manejando el Estado el gobierno permiten que estas cosas se vean antes se escondían antes no se conocía esto pero como hay tanta transparencia los funcionarios de mi gobierno saben cómo tienen que actuar y tengan cuidado señores principalmente los hombres cómo van a actuar ahora porque tienen que tener mucho cuidado de toda manera esto se debe al nivel de transparencia con que se está manejando este gobierno y qué bueno que la gente ya se entera de cuando se ha cometido o cuando se ha querido cometer un acto de corrupción o cuando se ha cometido un acto de violación o de agresión a una mujer que no debe acontecer muchas gracias muchas gracias gracias a ti bérgica y gracias a tacón a domingo a mañana y espero que en otra oportunidad me sigan claro este programa es tuyo saludo para tu padre tú no lo has querido decir pero aunque sea de lejos tú y yo somos hermanos somos hermanos exacto Nelson muchas gracias Abreu ha estado con nosotros abogado político comunicador amigo nuestro ha tenido una participación en la noche de hoy en el segmento de la entrevista y nosotros le agradecemos a él por el gesto de su atención y presencia para con este programa Nelson un abrazo un abrazo fuerte y grande y nos vamos a un breve contacto con la publicidad así es que quédese con nosotros porque regresamos en breve